Gracias a las gestiones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el próximo 1 de abril Campeche será sede de la Feria Nacional de Posgrados de Calidad organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, donde hasta el momento se han inscrito 20 universidades mexicanas y 15 internacionales. Esto para que más jóvenes y profesionistas tengan interés en la ciencia y la tecnología, elementos necesarios para fortalecer el desarrollo de la entidad. Pues Campeche estamos trabajando, ha sido una instrucción del señor gobernador Alejandro Moreno y un gran apoyo, su buena relación que tiene con el CONACYT, que hemos gestionado para Campeche, que sea sede nacional de la Feria de Posgrados de Calidad. Hasta el día viernes se han inscrito 20 universidades estatales, nacionales y 15 internacionales. ¿De dónde están viniendo esas internacionales? Pues vienen de Australia, vienen de España, de Inglaterra. Por otra parte, el director del Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Carlos Rodríguez Cabrera, destacó que se espera una afluencia de hasta 5 mil estudiantes de todo el país para conocer la oferta educativa en materia de posgrados, evento que por su importancia también generará un importante derrame económica en beneficio del sector turístico de Campeche. Calculamos unas 4 mil, 5 mil estudiantes, entonces yo creo que es buen momento para mostrarles que es Campeche, a los jóvenes y que lo vean también como tanto por el lado de estudios como por el lado turístico. Con imágenes de Fernando E. para Teremar Noticias, Alexis Alpuche.